Buenas tardes profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, vamos a esperar un minutico mientras se van uniendo acá los que están aquí en sala de espera y ya iniciamos. Les decía Buenas tardes. Bueno, hoy nos vamos a reunir los dos décimos, grado 10, 3 y 10, 4 y es importante que me presten atención porque esta información no solo le sirve para matemáticas o trigonometría, sino para todo el resto de asignaturas. ¿Listo? Lo primero que voy a hacer es darles los resultados de la nivelación del segundo periodo que cerraron ayer. Luego les voy a explicar y les voy a mostrar el consolidado del semestre 1, es decir, primero y segundo periodo y finalizo explicándoles la nivelación semestral que quizás algunos de ustedes sepan qué es, otros no porque son nuevos en la institución y ya entonces les voy a comentar. Por favor, me avisan cuando estén viendo mi Excel. ¿Ya están viendo? Ya, profe. Listo, gracias. Bueno, aquí yo igual voy a enviar estas tablitas, yo se las voy a enviar a cada décimo en cada grupo, pero lo que quiero que explicarles es como las convenciones que ustedes van a encontrar ahí, ¿sí? Dice pasó la nivelación, es decir, que ya aparece 3.0 ahí en el segundo periodo, ¿sí? Aparece no se presentó, es decir, esa persona no apareció, no contestó, no envió el trabajo, no presentó la evaluación. ¿Listo? Esta otra convención que dice no pasó la nivelación, que es ese caso que presentó trabajo y la evaluación, pero le quedó muy, muy bajita las notas. ¿Listo? Hay otro tercer caso, dice no presentó el trabajo ni pasó la evaluación. Era un requisito para presentar la evaluación entregar el trabajo, pero pues de buena fe con algunos de ustedes me dijeron, profe, sí, ya tengo el trabajo, ya se lo voy a subir, yo les envié el enlace de la evaluación, la presentaron, pero no cambiaron el trabajo, ¿sí? Y les recuerdo que era requisito presentar el trabajo para presentar la evaluación. Hagan de cuenta cuando ustedes van a cine, ¿qué deben ustedes presentar allá para que los dejen entrar a la sala? La boleta. Una boleta. La boleta de la evaluación era el trabajo, ¿sí? Si usted no presenta en el cine la boleta, usted no lo van a dejar entrar. Y en este caso, si usted no presentaba el trabajo, no tenía derecho a presentar la evaluación. Aún así, algunos me dijeron, profe, ya lo tengo, ya lo voy a subir, no lo enviaron. Les pregunté ayer, me dejaron en visto, excelente para dejarlo uno en visto ahorita en lo virtual. Les quedaba muy fácil, no le contestó a la profesora. O le digo que no tenía datos, pero uno los ve ahí conectados y aún así no le contestan. Entonces, en esos casos, pues la evaluación ni siquiera se miraba. Igual yo la miré a ver qué, pero no presentaron el trabajo, no pasaron tampoco la evaluación y aún así, llegaba el caso de algunos de ustedes que me digan, profe, yo sé que la evaluación la pasé. No, voy a perder solo porque no presenté el trabajo. Le recuerdo que las reglas sean desde el principio del periodo y les había hecho que el trabajo, en el acuerdo pedagógico y cuando entregué la nivelación, que el trabajo era requisito. Hoy no recibo trabajo. Los trabajos los recibí hasta ayer. Me tomé el tiempo. Algunos de... ¿De qué? De décimos de pregunte. Estoy calificando su trabajo, no está. Necesito mirarle la evaluación. No me contestan. Yo hoy no recibo trabajo. ¿Listo? Quiero que eso quede claro. Y bueno, ahí ustedes buscan su nombre y miran qué dicen cada uno. Ahí dice si pasó o no pasó. ¿Listo? Lo mismo 10.4. Ahí dice si pasó o no pasó. ¿Listo? ¿Listo? Esas tablitas se las voy a enviar a los grupos detenidamente para que las revise. ¿Alguna pregunta de esa parte? No, niñera. Listo. No me escriban ahorita. Profe, ya le iban a ver el trabajo. Profe, es que el pasante con el pasaje el test tuvimos hasta tarde. Yo estuve hasta tarde calificando y esperando y no recibí nada. No me vayan a escribir ahorita para nada de trabajo porque ya tiempo suficiente tuvieron y ustedes son estudiantes de décimo. ¿Listo? Estos inconvenientes y el pocorón de gente que está acá en décimo quedado tanto de los dos, no lo tengo ni con los de octavo que son más chiquiticos, ni con los de noveno. Entonces, se supone que ustedes deberían ser menos porque ustedes ya son grandes, tienen un poco más de independencia y espero que sean más responsables. Entonces, varios de ustedes me han dicho, profe, yo me pongo las pilas en el tercer o cuarto periodo. Y yo les recuerdo que los conocimientos y los temas de matemáticas están conectados. Es decir, que hay muchos temas del tercer y cuarto periodo que usted va a necesitar las bases del primer y segundo periodo porque tienen una conexión. Entonces, es necesario que no se... No, después me pongo las pilas y después y después y después ya a qué horas cuando se dé cuenta tiene el décimo que debe hasta el apellido. Se creó una nivelación semestral desde el año pasado. ¿Qué significa una nivelación semestral? Que el estudiante que en el promedio del primer semestre llegue menor que tres debe presentar una nivelación que tiene temas de primer y segundo periodo. ¿Listo? Acá explico cómo se saca ese promedio. Aunque eso ya lo saca la plataforma, pues ustedes deben saber sacar. Ustedes ya en este momento tienen la nota de trigonometría del primero y segundo periodo. Entonces, acabo de hacer el ejemplo con esta estudiante X que dice que se sacó dos en el primer periodo. ¿Están viendo mi calculadora y el Excel? Sí, señora. ¿Qué se sacó? Esto es lo que les digo que ustedes... Esto lo hace la plataforma, pero ustedes también. Háganlo porque qué tal que tengan un errorcito por ahí. No solo con trigonometría. Háganlo con todas las asignaturas. Cojan el boletín del primer periodo. Cojan las notas del segundo periodo, pero no por trabajos resueltos, sino por seguimiento académico diario. Ahí ya se ha salido la final si el profesor subió las notas. Usted coge esas dos notas y las suma. Entonces, una persona que se sacó dos en el primer periodo, en el segundo periodo lo pasó, se sacó tres, cuatro. La suma le da cinco, cuatro. Como es promedio, debo dividir en este caso en dos porque estoy sacando promedio de dos periodos. Y ahí le da dos, siete. Si ese resultado, si ese promedio, si usted al sumar esas dos notas, darle igual, luego dividir en dos, ese resultado le da menor que tres, significa que usted debe presentar nivelación semestral. Es decir, nivelación del primer semestre del año. ¿Listo? Esa persona que salga en la lista de nivelación semestral debe presentar un trabajo. Todo el trabajo completito ahorita que les voy a mostrar y una evaluación. No es que me diga, por ejemplo, la señorita Nora, profe, yo hice el trabajo, pero yo solo hice el trabajo del segundo periodo, porque es que yo pasé, perdón, del primer periodo en este caso, porque es que yo pasé el segundo periodo. Yo porque voy a presentar otra vez la del segundo periodo. Entonces, acá les explico. ¿Hubo nivelación del primer periodo en trigonometría? No. ¿No hubo nivelación? ¿Yo no hice nivelaciones del primer periodo? Sí, señora. Ah, no, sí, señora. Sí hubo, ¿cierto? Obvio. Claro, todos los periodos tienen que haber nivelación. Si usted perdió el primer periodo, yo lo nivelé. Si no pasó la nivelación, no aprovecho el listo, ahí le debe salir perdido. ¿En el segundo periodo hubo nivelación? Sí, señora. Sí. Entonces, los que perdieron el segundo periodo solo presentaban el trabajo del segundo periodo. Ya, ya hubo su nivelación del primer periodo aparte, independiente. Ya hubo la segunda nivelación del segundo periodo totalmente independiente. Pero esta nivelación se llama semestral. En el caso de trigonometría con la profesora Giselle Moreno, deben presentar el trabajo completo y tiene temas. No todos los temas, no todos los temas para no estresarlos. No todos los temas. Pero sí tienen algunos temas del primero y unos temas del segundo periodo. Además, ¿por qué no todos los temas? Porque hay temas del primer periodo que usted necesita aplicar en el segundo periodo. Entonces, yo no vi necesario colocárselos. Por ejemplo, en el primer periodo vimos teorema de Pitágoras. Yo dije, no les pongo teorema de Pitágoras porque allá cuando esté resolviendo un triángulo rectángulo, igual lo tiene que aplicar. Entonces, ahí ya se le pregunta, ¿cierto? Entonces, hay temas que no los coloqué para que les quedara mucho más fácil. Y temas pues que ya se repetían, ¿cierto? Entonces, no quiero que me salgan los estudiantes de décimo. Por eso estoy grabando esto y les estoy explicando y que suene repetitivo. Que me vayan a hacer esa nivelación semestral y solamente me van a hacer la parte del trabajo del periodo que perdieron. Porque no es nivelación de periodo, es nivelación de semestre. ¿Queda clara esa parte? Sí, señora. Aquí esto es una ganga y esto es un regalazo. Ahora, profe, pero entonces si yo perdí un periodo, gané el otro. Me preguntaba ahorita un estudiante. Si yo perdí un periodo y gané el otro, ¿yo tengo que nivelar? Ah, eso no lo sé. Eso depende de las notas y del promedio. Porque si yo en el primer periodo me saqué uno y en el segundo periodo me saqué cinco, yo sumo uno más cinco, eso me da seis. Y seis dividido en dos me da tres. No, yo ya la pasé. Y así hay muchas personas que la nota les sirvió y alcanzan a sacar que en el tres, ¿cierto? Si yo gané los dos periodos, ¿para qué hago las cuentas? O sea, yo sé que no tengo que nivelar. Si yo perdí los dos periodos, ¿para qué hago las cuentas? Yo tengo que nivelar. Y esos simples números. Sí, pero igual yo les digo, hagan las cuentas. Entonces esas personas, primero voy a mostrar el archivo que nosotros tenemos aquí en plataforma, que plataforma ya le hace a uno esas cuentas, para que ustedes lo vean. Y después les voy a explicar cómo es la nivelación semestral. Por favor, todos me presten atención para que también queden detestidos. Voy a empezar aquí, permítame. Voy a empezar aquí mostrando la de 10-3, pero yo solamente les muestro matemáticas. ¿Por qué? Porque ya matemáticas cerró nivelaciones, ya matemáticas cerró notas. Entonces ya les puedo decir, uy, sin matemáticas es esto, es lo definitivo. Las otras materias, de pronto algunos de ustedes todavía están nivelando segundo periodo con algunas. Entonces no se confíen en lo que vean acá de otras materias, porque si no han terminado ni violaciones, significa que no pueden dar el cierre. En el caso de matemáticas, yo ya cerré. Entonces puedo dar la información verídica. ¿Me hago entender eso al momento? Sí, señora. ¿Hay alguna pregunta antes de mostrarles esto? No, pues yo no. ¿Los demás? No, señora. No, señora. Listo, entonces continúo. Voy a empezar a mostrar lo de 10-3. ¿Por qué me gusta mostrar este archivo? Porque, pues yo trabajé hasta muy tarde y todo el día conectada al computador, de pronto por allá a las 11 que hice este archivo, el archivo donde está la lista. De pronto acá hay un estudiante que nivela, yo no lo escribí allá y dice, ay, yo no voy a nivelar porque a mí no me escribieron, pero pues yo no puedo cambiar las notas de plataforma. Entonces voy a mostrar y voy a nombrar acá uno por uno. Ustedes también me van ayudando a mirar. Lo fácil es que ya le marca uno con rojo, ¿sí? Ya le marca uno con rojo los estudiantes. Entonces es fácil, es fácil presentar esto, ¿sí? O sea, mirar esto. ¿Listo? Del grado de 10-3. Entonces, mire, acá yo les explico. 1-P significa primer periodo, luego viene R-1 que es la recuperación y N-N significa la nota que le quedó, ¿sí? En este caso, siempre la plataforma para beneficiar aún más a los estudiantes les deja la nota más alta. Entonces, por ejemplo, este estudiante tenía 2-6 en el periodo, no presentó nivelación. Si sale 1 es porque no presentó, sino que yo prefiero escribirles ahí el 1 para que a mí no me salga error que no le subí la nota. Entonces le queda la nota más alta. Y en el segundo periodo, entonces, esta nota no recuperó porque sacó 3 y acá en el CA quiere decir el consolidado acumulado o el promedio que yo les estaba explicando ahora. Es decir, que al sumar 2-6 más 3 y dividirlo en 2, el consolidado le doy 2-8. Entonces, acá me marca con rojo y vamos a mirar este consolidado que son los estudiantes que deben presentar la nivelación semestral. Entonces, 10-3. Tenemos acá a Bello, tengo acá a Blanco, tengo a Cárdenas, David, Casallas. Sigo bajando por acá, me guío por el color rojo. Si ven, alguno más me avisan que yo no haya nombrado. García David, veo González Karen, veo Hurtado Sergio. Sigo bajando, veo a Leal, Juan David, veo a León Jennifer, Matoma Luis Miguel, veo por acá a Montoya Carol, veo a Quintero Daniel, veo a Ramos, veo a Rodríguez Ingrid, Suaza, Triviño, Vanegas, Vargas, Daniela, Villanueva y Zamora. Eso es de 10-3. ¿Alguna pregunta? 10-3. No, señora. No, señora. Listo, ahora vamos a mostrar lo que deben presentar en 10-4 la semestral de Matemáticas o Trigonometría. Listo. ¿Ya ven aquí el archivo de 10-4? Sí. Sí, señora. Hola. Entonces acá me guío por el color rojo. Está Arias, Nicole, Casallas, está Dávila, está González Gustavo, La Iseca, La Iseca, Lozano, Liscano, Nicole, perdón, Lozano, Karina, luego Macías, luego Maecha, Maecha Rigo, luego te volvemos por acá a Montenegro Julián, Moreno, Nieto, ¿Está Montenegro Julián? Aquí, conectado. Bueno, necesito Montenegro Julián porque hasta donde ve aquí veo que no le guardo la nota y Montenegro Julián 10-4. Montenegro Julián, si pasó la nivelación no estaría en la semestral. Vamos a revisar qué pasó ahí. Y va entonces Montenegro, acá sale, pero no le sale acá la nota nivelación, entonces me toca revisar acá qué pasa con el coordinador. Entonces sigo, entonces Moreno, entonces está luego Moreno Paula, está Nieto, luego aparece Pineda Nicole, Pulido María Luisa, Rivera Duván, Rodríguez Natalia, luego está Segura, Cerrato, Tacuma y Tellez Dísel. ¿Listo? ¿Alguna preguntita por ahora de lo que he mostrado? No, señora. Listo, entonces, ahora explico la nivelación semestral. Como les dije antes, deben presentar todo el trabajo. En este caso, como es semestral, los porcentajes están dados diferentes. Está trabajo 50, evaluación 50. Esta nivelación es para el próximo miércoles 16 de junio, hora máxima de enviar el trabajo es 5 y media, ¿sí? Y entonces envíenlo antes, envíenlo el martes para que no tengan el problema de siempre, que no tienen datos, que se les acabó, que se fue la luz, etc. Y la evaluación va a estar abierta de 2 y media a 5 y 30 el miércoles. Yo sé que 10-3 conmigo no tiene el miércoles, pero esta es la fecha que se puso en el caso de matemáticas, porque si no, no alcanzamos a subir la nota semestral. Los estudiantes que, por ejemplo, si alguien tiene los dos periodos en 2 y aprovecha la semestral, inmediatamente todos esos dos periodos les queda convertido en 3. Entonces, más fácil no puede ser. ¿Listo? Y aquí entonces está la lista de los estudiantes que deben presentar esa semestral. ¿Listo? De cada grado ahí está. Si alguno lo nombre ahorita en la parte donde mostré los archivos y no está acá, entonces recuérdese que yo me guío con lo de la plataforma, me avisa profe, mire, usted me nombró, pero no está en la lista, de pronto se le fue por lo tarde que revisó eso, etc. Y pues la nivelación está acá. ¿Listo? Si, como dice el profe, yo ya no me acuerdo de eso, del primer periodo, ahí les dejé el enlace del video para que lo revisen. Son más poquitos ejercicios que los que presentaron los otros para que alcancen. Y está nivelación del primero y nivelación del segundo periodo. Si hay algunos que presentaron la nivelación del segundo periodo, dicen, profe, ese ejercicio está igual. Pues yo les dejé algunos ejercicios parecidos para que se guiara. ¿Listo? Entonces pueden colocar los ejercicios que ya han presentado. No son todos iguales, pero sí hay algunos parecidos. Entonces les repito que ahí en la segunda hoja están los nombres. Acá ya veo que sí, acá no está Julián, entonces esta está bien aquí. Y recuerden que eso es para miércoles y ahí están las horas. Igual yo me comunico con los grupos, con cada uno de los grupos, para esa información. ¿Alguna pregunta? Los demás, los que tienen que nivelar. Señora. Listo, entonces eso era la información. Ya ahorita les envío el video y el PDF de la nivelación semestral para que se pongan a trabajar en ello. Y no es más, muchas gracias por atender. Y pues 10.4 que debe estar conmigo en clase, pues estas dos horas son para iniciar esa nivelación y cualquier pregunta que tengan, pues voy a estar por WhatsApp. Y si es necesario, entonces me buscan aquí por Zoom para resolver preguntas. ¿Listos? Hasta luego, profe. Listo, profe, hasta luego. Bueno, hasta luego. Gracias, Tinda Tertín. Hasta luego, profe. Miren, aprovechen ese cantado. Hasta luego. Hasta luego. Varios me dijeron que se iban a poner pilas tercer y cuarto periodo. Y si no aprovechan eso, por ahí en cuarto periodo, necesitan sacarse cinco o más y no les salga. Después tienen que nivelar año y es peor. Entonces, aprovechen. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.